¿Qué es la economía de Guipúzcoa? Si echamos la mirada cuatro años atrás, recordaremos que en Guipúzcoa gobernaban las ansias de convertirse en un auténtico paraíso fiscal. Se buscaba atraer a grandes fortunas mediante las famosas ESP, sociedades de promoción de empresas, por las que multimillonarios, como algún tenista conocido, venían a Guipúzcoa a inscribir sus sociedades, ya que aquí apenas pagaban un 1% en impuestos. Es decir, en Guipúzcoa teníamos un modelo fiscal en el que toda la carga caía encima de los y las trabajadoras, que debían aportar entre el 20 y el 25% de sus rentas, mientras que los que más tenían pagaban mucho menos. Hoy podemos decir que H. Bildu ha puesto fin a esa época de privilegios para unos pocos. Ahora en Guipúzcoa tenemos un nuevo modelo fiscal más progresista, donde el que más tiene, más paga. De entre las reformas emprendidas estos cuatro años, quizás la más conocida sea la implantación del impuesto sobre la riqueza y grandes fortunas, que aunque no es una fuente de ingresos muy elevada, ha acabado con los privilegios de unos pocos y por eso es ya un referente a nivel europeo. Además, la lucha contra el fraude fiscal ha batido todos los récords, ya que en Guipúzcoa durante estos cuatro años hemos aflorado más de 1.500 millones de euros, revelándose que son las empresas las que más fraude fiscal acumulan. De cara a la próxima legislatura, consideramos que es totalmente necesaria para Guipúzcoa una transformación radical del actual impuesto de sociedades. Proponemos adecuar un impuesto sobre el beneficio de las sociedades, por el que solo las empresas que tengan beneficios estarán obligadas a cotizar. Este nuevo impuesto debe impulsar el incremento de los fondos propios de las empresas de Guipúzcoa. El objetivo es, por un lado, reducir su dependencia del capital externo y, por otro lado, mejorar su compromiso con el territorio. En definitiva, EH Bildu va a seguir trabajando los próximos cuatro años para mejorar el sistema tributario de Guipúzcoa. Es decir, para que aporte más quien más tiene y para que no sean los y las trabajadoras los que soporten todo el peso fiscal. Sin embargo, el PNV, ADEGI y compañía dicen alto y claro que quieren meter la marcha atrás para volver a los tiempos de la Guipúzcoa paraíso fiscal y de los privilegios para unos pocos. Que sepan los que solo buscan el beneficio del 1% de la población que nos tendrán enfrente. Porque Guipúzcoa necesita una política fiscal donde ganemos todos y todas. El 100% de las personas guipuzcoanas, no solo unos pocos privilegiados. Música 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 ¡Gracias!